Sin cerca tuyo, y algo habíamos adelantado, porque sin haber el fin de semana, va a llover, o sea que es un fin de ideal para ponerse al día quizás con esa lista que tenés guardada en las aplicaciones de streaming, no de streaming, de así, de para ver cosas. ¿Y qué nos vas a recomendar hoy ese? Bueno, traje una serie. En este caso recomendamos la serie Guardaespaldas. Está en Netflix, no es una serie original de Netflix, hay que decirlo, es de la BBC, es una serie británica del Reino Unido, y se estrenó el primer episodio el 26 de agosto de 2018. Ya tiene un par de añitos, pero es una serie muy interesante, en inglés sería Bodyguard. Bodyguard, de Bodyguard. De hecho yo la vi, está muy buena, está protagonizada por Richard Maiden, que quizás la gente dice, para los fanáticos de Disney, es el que hizo el príncipe en el live action de Cenicienta. Así que es un actor que pasa por varios áreas de la actuación. También estuvo en Marvel, en la serie de Eternals. No, en la película Eternals. Perdón, en la película Eternals. Y más conocido para aquellos que miramos en sus inicios, en la actuación, el rey Stark en la serie de Game of Thrones, en las primeras temporadas. Así que bueno, Richard Maiden, recomendamos la serie. Vamos a ver ahí, mientras yo voy comentando el tráiler de la serie, que bueno, lo pueden ver, como bien decía, en Netflix, a esta serie, como mencionaba, guardaespaldas. ¿En dónde qué se trata? Bueno, se trata de este sargento de policía, que bueno, lo ascienden y ahora tendrá justamente que trabajar para el servicio de la Policía Metropolitana de Londres, pero en este caso asignado a proteger, a ser el guardaespaldas, a seguirla por todos lados, a la ministra del Interior, Julia Montag. Es justamente protagonizada por Kille House, que es la actriz. Es una política que defiende lo que él desprecia. Esa es la complicación de él, ¿no? Digo, tener que defender, en este caso, a una persona tan importante, en un cargo tan difícil para el gobierno en ese caso, y él no cree en las políticas que defiende esta política. Pero bueno, se van ahí a también entrelazar muchas cuestiones, acercamientos. Hay un poquito de romance. El trailer lo tuve que editar un poquito, para que estamos a la mañana, pero lo edité, lo corté un poquito. Pero se van a mezclar muchas de esas cuestiones, también cuestiones de terrorismo. Sí. Y por último, el entendimiento de lo que quería esta ministra con sus políticas, que él termine entendiendo como ciudadano, más que como justamente guardaespaldas. Así que, bueno, una gran serie para mí, te atrapa mucho, ¿eh? Capítulo a capítulo, lo que hace esta serie es justamente atraparte, te deja como, hay con ganas de seguir mirando más capítulos. Te enganchás, aparte es cortita. Es corta, son seis capítulos. Estoy indignada que igual te quedo en la primera temporada, si no me equivoco. Es como que está ahí la segunda, cada tanto sale algún que otro rumor de que la van a realizar la segunda temporada, porque te enganchás, eso pasa. Igualmente tiene un final para la gente que dice, ay, no. Entonces, tiene un final que está muy bueno, muy copado, así que mírenla. O sea, son seis episodios nada más. Sí, son seis episodios nada más. Así que te diría que es para el fin de que va a estar lloviendo. Excelente. Es excelente esta serie para poder ver. Así que, 11 millones de espectadores estuvo cuando se transmitió en la BBC, ¿no? Y después lo termina comprando Netflix para tenerlo en su plataforma, pero reiteramos, no es original de Netflix, es una serie de la BBC. Y para mí tiene esa cuota de diferencia, esa cuota de diferencia que le pone la BBC, que aclaremos, es un canal público de Europa. Es el canal más público, el público más grande, si se quiere, a nivel mundial. ¿Qué? Ahí no está hablando el operador. No me acuerdo, no me acuerdo qué dice. Pero digo, es importante también destacar que es una producción de un canal público como la BBC y que ha tenido numerosas críticas positivas en las distintas plataformas, ya sea Routen, y Medvede también, con calificaciones de entre 8 y 9, de 10. Así que, una gran serie. Las recomendamos. Enlau también la vio. Sí, yo la vi. Primera vez que coincidimos en una serie que hemos visto los dos. Claro. Pero bueno, muy interesante. La vi igual yo hace muchos años ya. Sí. No sé si recuerdo. Es que en la pandemia, si no me acuerdo mal. No, yo la vi más para acá, digamos, en el tiempo. Pero me pasó que la vi como me llamó la atención, vi unos capítulos salteados, me enganché, porque yo soy así, soy un desastre viendo las series en orden. ¿Cómo los salteados? No, como voy a ver qué pasa más para el final. Si me engancho, el miro al principio. Eso hice con La Casa de Papel. No, no puede ser, chicos. Estamos ante la persona que no respecta la cronología. Yo La Casa de Papel vi la última temporada, me enganché, vi la primera, vi la tercera para ver qué pasaba y terminé viendo la segunda. Un desastre. No. Pero bueno, lo admito. Qué chica, qué chica. Vamos a dejarla ahí, no vamos a seguir preguntándole de series porque ya empieza atrás para adelante. Así que, bueno, guardaespaldas es la recomendación de este segmento 3, 2, 1, acción. Y continuamos hasta las 12. Acá en el Madison, cerca tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!